Mi nombre es Johanna Cote, el emprendimiento nuestro es alojamiento de conexión. La idea es que la gente venga a la cumbre, disfrute la cumbre, se sienta cómoda en la cumbre y encuentre cosas mágicas en la cumbre. Nosotros brindamos un alojamiento donde la gente se puede hospedar al lado de una de las casas más antiguas de este pueblo. La casa de nosotros se terminó en 1905 y la gente tiene la posibilidad de vivir esa experiencia y para eso agradezco muchísimo el apoyo de ustedes para poder surtir la casa de cosas necesarias como un poquito la parte de la cocina para que la gente se pueda hacer su desayuno. A nosotros nos entregaron esta máquina para podar césped, para tener los patios lindísimos, esta para limpiar los muros, tenemos aquí un clima bastante húmedo entonces necesitamos limpiar muros y algunos enseres de cocina como un horno, cafetera, tetera, licuadora, exprimidor de naranja, ollitas, con la idea de que la gente tenga lo mínimo para que tenga fuerza antes de salir a consumir pueblo. Agradecemos muchísimo a la gobernación y a Valleín por la entrega de estos insumos para tener unos lugares más óptimos con mejores enseres para todos ustedes que van a venir acá.